Nos encontramos en el área de emergencia del hospital del Guasmo. Vemos que mi sobrina está que se retuerce el dolor, mírala cómo está, y las enfermeras están sentadas ahí y ustedes se dan cuenta que no hacen nada por ayudarla. Dicen que esperen su turno. ¿Cómo cree que puede ser posible esto, que ella esté esperando su turno, cuando ella está que se revuelca del dolor, que no aguanta? Deberían, aunque sea, darle los primeros auxilios para que esperen, que sea una inyección ponerle, pero ahí está. Como son empleados públicos, pues acá, ahí están, sentadotas, con fletudias a la valiente puta, pero mire cómo están. Sin embargo, acá ni siquiera cogen y le dan algo para que no se retuerque del dolor. Esto es lo que hacen estos empleados de salud. Prefieren estar sentadotas ahí en vez de darle los primeros auxilios. Este país cada vez está más en la mierda.